Después de cuatro años de abandono y de que se hayan dejado de entregar computadoras y hayan emitido un criterio de que las computadoras tendrían que quedarse en la escuela, mirá que distinto sería si hoy los pibes hubiesen tenido computadoras. Y nos llena orgullo poder entregar a 23 escuelas secundarias del distrito, a todos los pibes de cuarto año, a todos los estudiantes de cuarto año, poder llegar con la netbook y poder transformar destinos fijados de antemano, poder cambiar eso, llegar a la casa, porque no solamente el chico o el estudiante va a usar esa computadora, sino toda una familia. Y sabemos que hoy el gran desafío que nos plantea la pandemia es la conectividad, que los chicos se puedan conectar, que los estudiantes de nivel primario también. Y cuando llegue una netbook a la casa, no solamente la va a usar el estudiante de secundaria, sino también de nivel primario. Por eso junto con el intendente estamos muy felices de que nuestro proyecto político ponga en la agenda la educación como prioridad y que pueda llegar la inversión educativa a la mano de los chicos. Para nosotros la igualdad en términos educativos significa poder también a veces que nuestros pibes de las escuelas secundarias puedan desaprovechar una oportunidad. ¿Cuántas veces los chicos de las escuelas secundarias de nivel privado o que le compré una computadora no solamente usa la computadora para estudiar, sino también la usa para divertirse, para jugar, para conocer? Y nosotros queremos que nuestros pibes usen la computadora para estudiar y también para descubrir ese universo nuevo que es internet, que es conectarse, son las redes sociales, que es viajar. Creo que ampliar el horizonte de nuestros pibes y la perspectiva cultural, social, eso es lo que significa entregar una netbook a nuestros pibes y en las escuelas públicas. ¿Llevan un número aproximado de lo que ya se ha entregado en cantidad de netbooks? Venimos en un 30% de computadoras entregadas, nos quedan muchas por llegar, no solamente se trata de llegar con la netbook, sino también el intendente planteó poder reforzar conectividades en edificios, en plazas. Y creo que no solamente es un desafío la computadora por sí sola, sino también el acompañamiento a los docentes y a los directivos para el mejor uso de la herramienta digital.